Tocará más tarde. Ahora está montado el grupo Who. ¿Y por qué no me lo dijiste en inglés? Vosotros dos sois una gozada. ¿Por qué no subís a saludar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cielo! Sí, sí, vale, gracias. Ahora a casita bajos, incluyendo vosotros. ¿Cómo os llamáis? ¿Y en español? ¿Quién? Has aprobado el examen. ¡Vete de aquí y el resto de ustedes vayan! ¿Por qué no se marchan? Les privas de Slapie, hermana. Ah, sí, veamos qué les parece esto. ¡Os he dicho que al pañal! ¡Es increíble! ¡Vamos a hacerlo nosotros! ¡Somos! ¡Los Who! ¡Los Who! ¡Jobar! Estos le aplauden hasta mi abuela. ¿Por qué no se marchan? Porque quieren más música. Pues nada. Ahí os va algo de música. ¡Atención todos, cantemos polka! Su zapato perdió jazz y se cayó dentro de un pozo. Tío Smith tomó su pie y se cayó el pozo también. Ah, por fin paz y tranquilidad. Esta tierra libre es si la comedia ves.